La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las camas Y con miradas vistas se echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas Se oyen portazos y risotadas Son las malditas brujas